La medicina tradicional china se remonta a más de 3.000 años. Es un sistema complejo para que uno se mantenga en buena salud. Por eso, la medicina tradicional china se utiliza en la vida cotidiana de los chinos. Como tomo este té de flores medicinales todos los días. O por ejemplo, en el verano me llevo con esta bolsita. Es una bolsita que conserva varias hierbas aromáticas. Huele muy bien. Tiene funcionamiento de ahuyentar a los mosquitos. Bueno, ¿no? No, no, no. y esta forma de esta virus. Esto va a evitar el virus. También esta forma de esta virus puede causar un bloqueo en los espacios o un bloqueo, puede causar un bloqueo de un bloqueo de protección y puede causar el bloqueo de un bloqueo. Esto es un problema de una causa de un bloqueo. Ups en la zona de la vida. Pueden utilizar la piel de cuidado. Especialmente el sistema de discusión y la piel de fibra. Especialmente. Y podemos llegar a una de la salud. La saluden está siendo unuste del medio de una mujer. En la salud, sí, sí. No hay un producto de una mujer, Yo también en el medio de la salud, que no es un problema. Me gusta el ál y la al hogar. En las dos carence de un conjunto deuedes. Estos sonidos en un poco. Mezante a través de una salud? Yo Вс tool lo que he pedido a esta. Porque quiero hacer unaión muy buena. Y también hay un griego de una enceja. Por ejemplo, en medio del famine y un buen provecho. que es muy bueno. En la cocina, hay que ponerse en la cocina. ¿Por qué? En la cocina, hay que ponerse en la cocina muy bien. Es como una cocina. Hay que sentirse muy bien. Hay que ponerse en la cocina. Hay que ponerse en la cocina. Es muy bien. Hay que ponerse en la cocina. Gracias por ver el video.